... Segundo bloque de Noticiero Central y como todos los jueves, hoy sesionó el Consejo Municipal de Sunchales y se han tratado varios temas que nos interesan, queremos saber qué pasa y por eso nos visita y agradecemos justamente su visita a la Presidenta del Cuerpo, Andrea Ochat. ¿Cómo va Andrea? Gracias por haber venido. Muy bien, buenas noches, gracias a vos por el espacio. Muchas gracias. Bueno, días atrás y hasta ayer también estuvimos repitiendo el tema de la escuela, el CEPA número 18. Y este es un tema que, bueno, ustedes hicieron una minuta de comunicación, se presentó esto, así que quiero saber, antes que nada arranquemos por ahí, ¿qué pasó? Bien, como vos decís, hace unos días que venimos con esta noticia de que, bueno, en realidad los cargos que se considera que no tienen la suficiente cantidad de alumnos, tradicionalmente se observan para ver qué sucede, si la matrícula aumenta o no. En este caso en especial lo que ha sucedido es que en los CEPAS se han observado los cargos interinos, ¿sí? Entonces, de no juntarse la cantidad de alumnos que se exige para sostenerlos, esos cargos no titularizan y pueden llegar a perderse, a trasladarse. Y la realidad de Sunchales es que no es que no hay alumnos, hay alumnos... Eso es lo que decíamos, 28 es un muy buen número para una ciudad como Sunchales. Claro, después las docentes me corregían, me dijeron 26, igual sigue siendo un muy buen número, sobre todo cuando sabemos que tenemos dos cargos docentes, que se hacen cargo de tres niveles educativos dentro de lo que es la educación adulto. O sea, lo que es del primer a séptimo grado de una escuela primaria de niños, en adulto se divide en tres niveles, pero para esos tres niveles hay dos docentes que se tienen que hacer cargo. Y como bueno, decíamos hoy en la fundamentación en el Consejo, es decir, la presencia docente, el tiempo que el docente le puede dedicar a cada uno de los alumnos adultos que van a una escuela, es clave a la hora, primero de la construcción del vínculo educativo que es la base de todos los aprendizajes, ¿sí? El acompañamiento, el seguimiento, los adultos precisamente porque no han tenido tal vez o no ha durado tanto el vínculo con la escuela en otros momentos, necesitan mucho tiempo para construir herramientas, para avanzar en sus trayectorias educativas, fundamental la presencia docente, entonces no podemos dejar todo eso en manos de un solo docente. Sunchales necesita los dos cargos. Y bueno, está peligrando esto porque teóricamente están exigiendo un mínimo de 35 alumnos. Pero ese número es arbitrario, ¿quién puso ese número? Y en todo caso, ¿depende de la localidad, de la cantidad de habitantes? ¿De dónde sale 35? Yo estuve averiguando y extraoficialmente me dijeron que en ningún lado está escrito, puede que haya alguna normativa que no hemos encontrado, pero en ningún lado está escrito que sean 35 alumnos. Y de ser así, también va muy en detrimento de la calidad educativa. No se puede exigir semejante cantidad de alumnos. Cuando son muchos los objetivos, los fines, las actividades a llevar a cabo en un CEPA, donde hay muchas, muchas cuestiones que tener en cuenta. En todos los niveles educativos, ¿no? Pero acá fundamentalmente. Pero estamos hablando de personas mayores que quieren terminar la primaria. Yo hice una nota hace poco con un chico que salió justamente del CEPA que había ido ese mismo día a inscribirse ya en la secundaria. Con la idea de poder acceder a un trabajo, o sea, si te piden mínimo secundario, ¿te imaginás primario? Hay mucha gente que vive de changas que a lo mejor están, no sé, haciendo cualquier cosa porque no pueden acceder. Deciden, voy a terminar la primaria para después terminar la secundaria. Y cuando toman esa decisión, claro, es importante que las herramientas estén para que puedan concluirlo. Otra información importante que manejamos es que muchos de los chicos que terminan en el CEPA se inscriben en el EMPA, en el secundario para adultos, con muy buenos resultados también. Y otra cuestión a tener en cuenta, que no es menor, es que el CEPA se maneja y trabaja muy bien con las escuelas especiales en proyectos de integración. O sea que entre estas personas, además, hay personas con discapacidad, con alguna necesidad especial de atención, de seguimiento, y los docentes se hacen cargo de todo eso. Entonces, creo que no podemos pedirles más, ni seguir exigiendo, y que todo esto recaiga sobre una sola docente. ¿Y todo esto se lo han planteado al gobierno de la provincia, a las autoridades de educación, a través de una minuta? Lo hemos planteado en el Consejo Municipal a través de una minuta, y desde el Ejecutivo también han salido notas en apoyo a los docentes del CEPA. Bien, bueno, ¿esperaremos respuestas? Sí, vamos a esperar respuestas, y si no, bueno, veremos de qué otras herramientas echamos manos para seguir peleando por eso. ¿Las inscripciones ya cerraron? No, las inscripciones en este tipo de niveles están abiertas todo el año. Es más, está también la convocatoria que se hizo por la ordenanza desde la Municipalidad de Sunchales a los propios empleados municipales que tienen que terminar la escuela, o que quieran, por supuesto, terminar la escuela primaria, y eso también va a haber que contemplarlo, ¿no? Así que hay posibilidades de que se siga sumando gente. Bien, bien. Otro de los temas tiene que ver con el transporte. Y las empresas de transporte que prestan servicio en nuestra ciudad, este es un tema que viene desde hace tiempo. Yo me acuerdo que ya en algún momento también desde el Ejecutivo se les había pedido, habían tenido reuniones con algunas de las empresas. ¿Dónde está la falla? ¿En el servicio en sí, la calidad de los coches, la frecuencia que tienen? Sí, hay varios puntos que nosotros pedimos, tiene que ver con la frecuencia que ha disminuido bastante después de la pandemia, lo reconocemos. Sí, algunas retomaron normal. Exactamente, y otros no. Tiene que ver también, bueno, con la cantidad de pasajeros. Yo he tenido que viajar y he visto en días de semana venir coches de Santa Fe con dos o tres personas. Sí. Bueno, en ese sentido es entendible, ninguna empresa va a trabajar a pérdida. Pero hay otros horarios que son muy utilizados y esos horarios son los que estamos reclamando. Que haya un servicio que realmente se adecue a las necesidades de los zunchalenses. Tenemos los estudiantes terciarios y universitarios que han reiniciado su actividad, están comenzando a viajar y nos encontramos los fines de semana sobre todo, con que no hay suficiente pasaje o a la mañana temprano también, ¿no? No hay suficiente cantidad de asientos para que suba gente de zunchales porque los coches ya vienen cargados. A veces no te venden los pasajes cuando vos los vas a buscar, te dicen vení más tarde, vamos a ver. Y otro gran tema es también el del boleto estudiantil, que no funciona el sistema, que falla el sistema y entonces los chicos se encuentran ahí con que se van con el dinero justo, tal vez para la semana, para el mes, y tienen que estar pagando un pasaje que no tenían pensado abonar y que tiene que ver con fallas o del sistema o de boletería o de lo que sea, pero no es responsabilidad del estudiante. Y frente a todo eso también hemos tenido quejas de un destrato, de que la atención no es la que corresponde. Y bueno, esto surgió mucho en redes a partir de la presentación de mi ordenanza anterior de las refacciones en la terminal de Ómnibus. Hubo mucha queja en redes y ahora con esto de que los estudiantes comenzaron a viajar, también se reactivó esa queja. Así que bueno, hicimos ahí una serie de pedidos al gobierno provincial para que intervenga con las empresas. Y también al ejecutivo local para que haga, para que refuerce lo que es el control, la fiscalización, para que se coloquen libros de quejas o se informen números telefónicos donde la gente pueda hacer su reclamo. Y además, bueno, cumplir con una ordenanza que es más o menos del 2013, que establecía que en la terminal de Ómnibus tiene que haber carteles informativos, además de la información de horarios y frecuencias y esas cuestiones, tiene que haber carteles informativos con los derechos de los usuarios y las obligaciones de las empresas, para que no quepan dudas de lo que podemos o no exigir. ¿Y cómo está el tema de las refacciones y las mejoras en la terminal, Andrea? Bueno, la ordenanza la aprobamos la semana pasada. Sí, pero yo recuerdo que nos encontramos en la terminal y veníamos hablando desde hace tiempo de esto. Sí, 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 la ordenanza la aprobamos la semana pasada, así que bueno, todavía está en ese tiempo de promulgación. Pero bueno, vamos a seguir haciéndole el seguimiento, valga la redundancia, como para que eso se concrete, porque sí, las condiciones de la terminal no son buenas, no son amigables, no son contenedoras, no es un espacio que invite a estar ahí esperando. Así que bueno, vamos a tratar de hacer el seguimiento para que eso se concrete también. Menos para una ciudad como esta, ¿no? Que nos jactamos mucho en un montón de cosas y uno ve localidades muy pequeñitas de los alrededores y tienen mejores condiciones. Con terminales en mejores condiciones, es así. También está, obviamente, mucha gente pide el traslado de la terminal, pero eso también requiere de otras condiciones, no solo de lo económico, sino también de pensar cómo se llegaría a esa terminal, porque tendría que estar... Claro, está en pleno centro. Aquí queda cómodo, es real. Eso sí. Qué bueno. Andrea, por último, y bueno, hacer una mención a este problema de la designación de jueces. No tiene que ver justamente solo con Sunchales, sino con todo lo que es el Distrito 5, es del Departamento Castellano. Sí, sí, sí. Sí, tiene que ver con la justicia que hoy prácticamente se lleva adelante todo en Rafaela y bueno, y hay algunos espacios como es los tribunales en lo civil, en lo comercial y en lo laboral, que en este momento tienen vacantes, no tienen jueces ocupando esos cargos, por lo tanto todo se demora, obviamente. A veces nos quejamos de que alguien llega con una causa de la justicia y lleva demasiado tiempo, bueno, tiene que ver también con la falta de jueces para que se hagan cargo de esas causas. ¿Y quién los tiene que nombrar? ¿La Secretaría de Justicia? Bueno, es dentro del sistema de justicia, participa también la Asamblea Legislativa. Nosotros la minuta de comunicación se la hicimos al gobernador y a la Asamblea Legislativa para que se ultimen los detalles, para que se disponga de los recursos, porque esto influye directamente en la calidad de vida de la gente. Si la gente no tiene el acceso a la justicia que necesita, cuando lo necesita, la verdad que se complica mucho la gente que es víctima, acá no estoy hablando de lo penal, sino de lo civil, de lo comercial, bueno, de lo laboral, pero bueno, hay cuestiones que resolver y la gente necesita respuestas rápidas. Sí, se viene hablando mucho de este tema, ¿no? De la necesidad lo vienen planteando desde diferentes sectores en toda la provincia. Incluso a nosotros quienes nos solicitan participar es el Colegio de Abogados de Rafaela que nos pide el acompañamiento, por eso la minuta en respuesta a ese pedido, para acompañar desde todos los sectores para algo que no beneficia solo a los abogados, para que no tengan que viajar tanto, sino que tiene que ver con las necesidades de los ciudadanos. ¡Gracias!